Y los desórdenes registrados en Soyapango entre vendedores y agentes de la UMO podrían obedecer a un plan desestabilizador en contra del gobierno, dejó entrever el viceministro del transporte Nelson García tras el inicio del reordenamiento en el centro y oriente de la capital. Realmente no les afecta porque todos los buses que pasaban por la Rosario Sur y frente a Plaza Mundo siguen siendo pasando por Plaza Mundo y Plaza Soyapango y ahí están ellos. Entonces dijimos, bueno, ellos no son afectados, entonces ¿cuál es la motivación por la cual ellos han asumido esta actitud? Claro, veíamos una manta que decía capitalismo del siglo XXI y Citran, maldito, algo así, ¿verdad? No entendimos qué nos querían decir, ¿verdad? El llamado es para todos y todos aquellos que quieran dialogar, que tengan inquietudes, estamos en la disposición de escucharlo.